Quiero que te mates Quieres comerme el coño esta noche Quieres comerme el coño esta noche Cerdo Por 200 Quieres comerme el coño esta noche Mi coño asesino te mata Quieres comerme el coño esta noche Tu das tu cerca Arrodillate Te rocha la noche Dejo el coño mi coño asesino No os viste meo Quieres una puta Destruza Lave tu mierda Cerdo Cerdo Con el culo pierdo Cerdo 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 Torra puta, torra puta, ábrele de pierna, rájate las lagas, eres teta, chupalo Torra puta, torra puta, ábrele de pierna, rájate las lagas, eres teta, chupalo Torra puta, torra puta, ábrele de pierna, rájate las lagas, eres teta, chupalo Torra puta, torra puta, ábrele de pierna, rájate las lagas, eres teta, chupalo Torra puta, torra puta, ábrele de pierna, rájate las lagas, eres teta, chupalo Torra puta, torra puta, dorra pandemiro Torra puta, torra puta, rájate las lagas, eres teta, chupalo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Tardando en tu discurso líneas que no estaban hechas Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Repetir el cúster al son de tu otra compañera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.